No hemos apreciado hasta la fecha ninguna merma en la vacunación de nuestros menores, que históricamente, en los últimos tres años, ocupa coberturas mayores al 93%, y quiero recordar que esto es muy trascendente, porque las vacunas tienen lo que se llama un efecto rebaño, en la medida en que hay alguien que está protegido para no tener estas infecciones por medio de la vacunación, significa que tampoco esa persona puede transmitir a otros la enfermedad, y eso, aunque no se logre vacunar al 100% de los niños, en la práctica significa que el riesgo es mínimo o ínfimo para la totalidad de los niños de nuestro país. Quiero tratar de transmitirle con la vacunación de mi hijo, que además es ahijado del Ministro de Salud, de que no hay ninguna diferencia en la vacuna que se reciben en los consultorios, no hay ningún riesgo con la vacuna que se recibe en los consultorios, y por lo tanto el llamado es claro y categórico a que vacunar es un acto de amor, y que nadie deje de vacunar a sus hijos. Bueno, y en este mismo tema, el domingo que recién pasó, ayer el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, valoró este veto presidencial que el gobierno envió a la ley que prohíbe el uso de vacunas con timerosal, sin embargo, la cabeza de la Confederación de la Salud Municipalizada reiteró el llamado para crear una comisión de expertos